Tras conocer que la serie Isabel continuará con Carlos I, han sido numerosas las preguntas que nos hemos hecho en torno a los actores que encarnarán a los personajes. En lo que se refiere a Carlos I de España y V de Alemania, las dudas se han disipado rápido, pues será Álvaro Cervantes el que se ponga en la piel del monarca. El actor ha conseguido el papel tras pasar un casting multitudinario al que optaban numerosos intérpretes españoles. Sin embargo, en cuanto a la reina y emperatriz consorte de Carlos I, aún no está claro quién será la actriz que encarna a este personaje. Son cuatro los nombres que se han barajado desde el principio, Clara Lago, Adriana Ugarte, Blanca Suárez o María Valverde. En un primer momento parecía que la cosa estaba entre la novia de Dani Rovira y la ex de Alex González, pero continúan los rumores y Rosa Runrun confirma para 20 minutos que será o Blanca Suárez o María Valverde. Fuentes de la periodista cercanas a la cadena afirman su preferencia hacia Suárez. Sin embargo, ni Televisión Española ni Diagonal TV han confirmado quién será la afortunada que encarnará a Isabel de Portugal. Lo cierto es que sea quien sea, se tendrá que trasladar a Madrid en el próximo mes de febrero, pues será cuando comience el rodaje de la serie. Por su parte, su estreno se baraja para la temporada 2015-2016.